Fueron bastante intensivos y muy, muy, me gustaron muchísimo en lo particular adquirir esa experiencia, las tecnologías, los métodos que nos dieron, que nos facilitaron, fueron excelentes, las facilitadoras. Fue bastante cansón porque no estamos acostumbrados a ese tipo de seminario, pero de verdad, de verdad nos encantaron. Bueno, gracias a Dios estabas con mi esposo, lloré por mis niños que los tengo que dejar, pero a la vez también muy, muy emocionada esta experiencia, primera vez que voy a viajar, pero estoy realmente nerviosa también, pero muy, muy contenta por eso. Compromiso bastante, un compromiso muy serio con los niños, con el país, porque tenemos a esos niños que facilitarles ese idioma, presentárselos a ellos de una manera muy fácil, que lo aprendan, que les guste, porque tenemos mucha, mucha responsabilidad aquí en adelante.